Pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, abordar por la puerta número 15. Pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional de Miami, abordar por la puerta número 23. Pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional de Lima, abordar por la puerta número 27. Pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional de Panamá, abordar por la puerta número 28.